que tal uruguay nacional más que nunca tiene la oportunidad de coger el liderato para eso tendrá que ser contundente de local y vencer al colero cerro por la jornada 10 del torneo perdura 2020 el encuentro se disputará este domingo 6 de septiembre desde el estadio gran parque central pero acompáñame en este vídeo a ver cómo llegan ambos equipos a este trascendental partido los resultados que se registraron ayer llevan a que hoy nacional salga a jugar en el gran parque central contra cerro por la punta del torneo apertura ya que en caso de ganar igualará a los 19 puntos que tiene rentista y wander es aunque claro está a los bichos colorados tienen el pico de 70 pendiente contra river play nacional está en una buena racha y ha evolucionado positivamente en su juego en los últimos dos partidos le agregó minutos de calidad a su juego y viene de ganarle agónicamente a fénix por 2 a 1 con gol de gonzalo vergesio precisamente el capitán hoy no estará ya que debe cumplir su suspensión y en su lugar volverá a jugar tiago vecino que suele responder cuando es titular también se concentrarían hoy los ingresos de armando méndez por matías suárez y de felipe carvallo en lugar de claudio yacob cerro no atraviesa un buen momento o sea prácticamente está muy jodido y está cada vez más comprometido con el descenso pese a que recién hoy va a jugar la décimo fecha del torneo apertura el técnico nataniel revetria no podrá contar con matías silvera cedido por los tricolores ni tampoco con leandro paiva un futbolista importante pero que está lesionado ahora te dejo las alineaciones con respecto a nacional iría con rochette méndez vinicius oliveros cogo neves carvalho garcía amaral castro y vecino director técnico gustavo monúa en el caso de cerro iría con formento moreira gonzález hernández izquierdo betamberri garcía cruz tancredi yepe villar director técnico nataniel revetria pero estas alturas del partido tú me dirás a qué hora y en dónde voy a poder ver este partido por favor no te me exites talichín porque acá te lo digo este partido se jugará en perú a las 6 y 15 al igual que méxico colombia ecuador en eeuu a las 7 y 15 en ciudades como florida nueva york washington y miami en venezuela 7 y 15 al igual que paraguay a las 8 y 15 en chile argentina uruguay y brasil y será transmitido por la cadena btv y para latinoamérica por gol tv pero como sé que cuando admisión y recuerda estar youtube no te preocupes calichín porque podrás estar al tanto minuto a minuto de este encuentro en mis redes sociales ya sabes minuto a minuto en mis redes sociales por eso trata de ingresar lo más pronto posible ahora sí nos vemos y hasta la próxima un saludo